Si quieres ganar diamantes totalmente gratis como yo lo hago solo tienes que entrar a la página G-Cars Esta información vale millones En la descripción estará el link para que entres y ganes miles de pases élites totalmente gratis como cubos y miles de diamantes totalmente gratis Ve al link que estará en la descripción crack vamos y gánate esos diamantes Gracias por ver el video Solo quiero tenerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Qué están haciendo ahí? No, ustedes ¿por qué están ahí tan cerquita? ¿Qué quiere decir eso? Déjate Y casi le digo Nando Nando Hola Qué lindo estás Qué linda estás Por favor discúlpanos ¿Qué haces, Eval? Banda, por favor, discúlpanos ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les dé un premio por asustarme y tener el corazón aquí en la garganta? Sí ¿Por robarse mi camioneta? Sí ¿Por decir que la chocaron? Sí Ya dicen hacia arriba porque va a haber venganza, chicos ¡No! Eh, coloridos Eh, eh, eh Tengo mucho miedo, coloridos Vamos a chocar a la misma garganta Banda, por favor, discúlpanos ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les dé un premio por asustarme y tener el corazón aquí en la garganta? Sí ¿Por robarse mi camioneta? Sí ¿Por decir que la chocaron? Sí Ya dicen hacia arriba porque va a haber venganza, chicos ¡No! 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 ¡No!